¿Cómo están? Muy buenas tardes, aquí le estoy haciendo una propaganda cabrona a Starbucks, que siempre me salva en Estados Unidos, aunque ahorita no estoy usando su internet, estoy usando mis datos, como se dice habitualmente. Estoy haciendo un poco antes la transmisión, porque se hicieron bolas entre mi equipo y los compañeros aquí del lugar. A este sí, si le ponen el internet para las efemérides, por favor. Por favor, se hicieron bolas entre mi equipo y el equipo que viene por mí, y entonces pensaron que llegaba más tarde, va a tardar media hora en llegar el compañero. Entonces, en lo que llega, pues comento con ustedes cómo están las cosas. Fíjense que nunca había usado el paso del aeropuerto de Tijuana a San Diego, está practiquísimo, una lana vale 25 dólares y luego te cobran 6 dólares. Más, ya saben que los gringos todo es dinero, te cobran 6 dólares más por un permiso de internación. Y ya está. Ya estamos, fue rapidísimo, no tuve mayor contratiempo. Es la primer visita que hago desde que terminó la pandemia y se retiró la exigencia de la vacuna obligatoria. Y la furia del converso, la mujer de la aduana, era de origen latino y era más agria que los anglosajones. Además, no hablaba español, le pidió a un hombre bilingüe que le auxiliara porque vengo de trabajo, entonces estoy usando el pasaporte oficial. Y eso además te ayuda porque no mucha gente sabe que con el pasaporte oficial puedes pasar sin visa. Yo tengo visa. En algún momento me dieron visa por vida, le caí bien, les he platicado, siempre he cargado un libro. Y fui a la embajada de Estados Unidos, yo tenía una visa, había pasado con visas de una entrada, creo. Estaba yo en la universidad e iba con un libro de Freud y el poder, alguna cosa así. Y el hombre que me atendió me dijo, yo no estoy de acuerdo con Freud. Dije yo, ah, pues está muy bien. Me dice, podríamos discutirlo. Y le dije, pues con mucho gusto. En inglés, me dijo, no, en inglés yo no doy ni el saludo. Y ya fue todo el intercambio. Cuando regresé por mi visa, me habían dado una visa de por vida. Y luego, como son de arbitrarios, retiraron las visas de por vida y me dieron una visa por 10 años, creo que es una hora, y las he ido cambiando de esa manera. Ni siquiera, ¿qué escándalo traen? Ni siquiera sé cuándo se vence la que tengo actualmente, no me he fijado, pero está vigente. En fin, en lo que venía, en el vuelo, estuve leyendo algunas cosas, vi desde antes de abordar que la Marina, muy temprano hoy, no en la madrugada, muy temprano, había ocupado instalaciones de Ferro Sur, creo que se llama esa parte, Ferromex, la empresa de la REA, que se le regaló Ernesto Zedillo, y que éste a su vez hizo un negociazo solamente revendiéndosela a Kansas City Railroad. Él se quedó con una parte que le ha sacado una ventaja brutal, no ha mejorado las condiciones de los trabajadores ferrocarrileros, muchos de ellos se fueron a la calle con la privatización. No hay transporte pasajeros más que el de la Barranca del Cobre, que no conozco, por cierto. Y en el Istmo de Tehuantepec, Istmo, que luego lo digo mal, IST, Istmo, en el Istmo de Tehuantepec, es la obra más importante económicamente. Desde el siglo XIX vale la pena leer el Tratado Macleino-Campo de Cuecánovas, porque ahí te plantea cómo desde la época de, en alguno de los gobiernos de Antonio López de Santana, él le dio a un amigote suyo la concesión para construir el ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec. Este tipo, por supuesto que no hizo nada, tenía la concesión y simplemente era para, a su vez, revenderla, y la revendió efectivamente a ingleses. Rafael Caballero, bienvenido a California, muchas gracias, gracias por la cooperación. La revendió a los ingleses, a un grupo de inversionistas ingleses, que la tuvieron ahí y no cumplieron con las condiciones del tiempo, la inversión y todo, y ellos a su vez la revendieron a los estadounidenses. Cuando el gobierno de Juárez negoció con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo, el tratado McLean Ocampo, esa concesión ya la había entregado Santana de manera indirecta, al haberse la dado a su amigote que la vendió a los ingleses y estos a los norteamericanos. Los norteamericanos hicieron valer la concesión otorgada, y desde entonces estuvo mucho tiempo la discusión de la posibilidad de que se conectaran los dos océanos a través del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, al final, a principios del siglo XX, 1901, si mal no recuerdo, en Panamá, se primero intrigaron desde el gobierno de Estados Unidos para que se separara esa parte que era de Colombia. Tenía de entrada una, tiene una dificultad, no hay tránsito directo de Panamá a Colombia, tú tienes que volar, hay un macizo selvático ahí muy importante, intransitable a la fecha. Entonces, había dificultades de comunicación entre ambos territorios íntegres. Saludos a los United States, muchas gracias. Tengo mi café ahí de base. Uy, sí. Y lograron la separación, primero hicieron un camino, un tren que conectaba ambos océanos, el Atlántico, el Pacífico. Hay un libro extraordinario, Morgan creo que se apellida, El Caballo de Hierro, y cuenta la novelada, la construcción del Canal de Panamá, y hay otro libro de él, digo, El Tren, y hay otro libro de él sobre la construcción del Canal de Panamá. Son unos libros extraordinarios, muy buenos, la verdad. Voy a buscar para mostrárselos y recomendárselos. Más, hasta los podríamos publicar también en el Consejo Editorial, pues no se consiguen, yo los compré en Panamá, justamente. Valen la pena, la verdad, son buenos, los compré en Colombia, quizás, los compré en Colombia. Son muy buenos. Bueno, y entonces quedó de lado el Istmo de Tehuantepec. Ahora, se había hablado de que Nicaragua se podía hacer otro canal, creo que China estaba en esa idea, al final no sé qué han avanzado, pero sigue siendo muy atractivo y muy rentable que entres por el Golfo en México, ahí hay una estructura muy fuerte en Coatzacoalcos y en puertos del Golfo, en Veracruz, y que desde ahí, sobre todo en Coatzacoalcos, desarrolles la carga por tren al océano pacífico y hagas un desarrollo, yo creo que ese es el desarrollo económico más importante que puede tener el país. Fíjense lo que les digo, el desarrollo económico más importante, toda esa franja que planteó el compañero presidente y que es la que más tiempo se ha llevado, porque la REA ha querido vender a precio de oro un rol con Vázquez. Bienvenido a lo que sigue siendo nuestras tierras desde San Francisco, un saludo de parte de mi viejo José Palenque, Chiapas, Alberto Vázquez López, muchas gracias, un abrazote. La REA quería, como es, es uno de los hombres más ricos de México y del mundo, y quería sacarle raja brutal, y entonces el compañero presidente de la Corte, protegiendo esos negocios, protegiendo el interés privado sobre el interés general, decidió echar atrás, venga a mí, no somos millones, somos legión, nuestro próximo presidente, somos millones, se dice fácil, pero es verdad. Queriendo echar atrás, no sólo el tema de los proyectos estratégicos, su cobertura para que no los puedan tirar con amparos, como lo intentaron con el aeropuerto Felipe Ángeles y con el Tren Maya, y la propia refinería de Dos Bocas, pensaron que, determinando su inconstitucionalidad, ya paraban, amarraban las manos del compañero presidente, que es un cabrón bien hecho en el sentido positivo de la palabra, de que es un hombre extraordinario, de un valor y de una claridad y una firmeza indiscutible, y entonces vuelve a emitir otro decreto, tírenlo, vuelve a emitir otro decreto, y en él está la ocupación temporal de esas instalaciones, por interés público, con las indemnizaciones correspondientes, como la ley lo determina. Ya está la derecha pegando de alaridos, como si la expropiación fuera una medida arbitraria, ilegal, de incautación, no es así. Desde que lo discutimos con el gobierno de Estados Unidos, en 1923, en los acuerdos de Bucarelli, lástima que no traiga ese libro, lo traigo acá en la cabeza, el gobierno de Estados Unidos lo que discutía no era el derecho de México a expropiar, decía, por razones de seguridad, vente, vente, por razones de seguridad. Ahí estamos, órale, ahí estamos. Muchas gracias, un paisano acá trabajando de este lado, de Nayarit, en un trabajo humilde, como toca muchas mexicanas y mexicanos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos no discute nuestro derecho a expropiar, es una decisión soberana, no lo discutió en 1923, que no reconocía al gobierno de Obregón, no lo discute nunca, no se discute en el T-MEC. Ese es un derecho de las naciones y es una medida perfectamente legal y legítima. Están queriendo presentarla como comunista, como socialista, como arbitraria. El próximo presidente de Estados Unidos, muchas gracias, quién sabe cómo dice, erocolóquio o algo así. Este, es una medida constitucional, legal, ahora sí que aquí en China y en Estados Unidos y en el mundo, y Estados Unidos lo que discutía no era que no expropiaras, si así era necesario para los intereses soberanos de la nación, lo que discutía es que pagaras de contado, la indemnización correspondiente, y cómo se determinaba, ahí estamos, 20, 20, tómatela, 20, 20, lo que discutía era sí, que tenía que ser en efectivo, porque, ahí estamos, órale, gracias a ti, porque, gracias igual, porque México pagaba con bonos, con 5% de interés al año, en un plazo razonable para ir pagando el capital total, en la revolución se incautaron haciendas, en algunos casos de norteamericanos, para dar el reparto agrario, pocos por cierto, según se reconoce en el propio trabajo este de los agueros de Bucarelli, y en su momento a las empresas petroleras se les pagó hasta el último centavo, y ellos decían que se pagara en oro, o en dinero constante y sonante, y al final aceptaron los bonos, que eran muy atractivos, 5% de interés anual, eso no te lo daba ningún banco, ni ningún rendimiento, estamos hablando de 1923, entonces, la expropiación es una medida legítima, que se espante el ignorante, que se espante al que quieran cuentear, pero ni siquiera hay eso, no hay un hecho de expropiación, es una intervención temporal, lo dice el documento, el decreto emitido por el compañero presidente, López Obrador en absoluto apego a sus atribuciones como titular del Poder Ejecutivo, él sostiene que esa ocupación temporal inclusive plantea las medidas de garantía, que los propietarios y el rendimiento que hay que pagarle al nivel comercial, que los accionistas tienen derecho, no está diciendo, matanga dijo la changa, a pesar de que se la regaló Cedillo, a pesar de que fue un negocio inmoral, ilegal, a pesar de que era patrimonio del pueblo que regalaron como si fuera de ellos, a pesar de todo eso, la medida está realizada en estricto apego al marco constitucional, y garantizando la propiedad, garantizando la propiedad porque no está expropiando, es una intervención temporal, garantizando su rentabilidad, garantizando su inversión, y garantizando la conservación, la preservación del bien por utilidad pública intervenido temporalmente. No hay discusión, bueno, claro que hay discusión porque la derecha, si todo el tiempo intriga, miente, tergiversa, pues en este caso lo va a hacer con mayor fuerza, en este caso lo va a hacer de forma mucho más intrigante, ya vi a Marco Cortés, ese inútil, que haciendo presidente del PAN, ni siquiera figuran los posibles aspirantes a la presidencia de la derecha, Ricardo Anaya desde la presidencia del PAN se los caminó a todos, y este simple no sirve para nada, diciendo que es una medida incautada, de incautación, diciendo tonterías, es perfecto, así como las privatizaciones fueron legales, la recuperación de lo que es el pueblo es legal, pero ni siquiera es eso, porque dijeras, es un decretazo que dice, basta del robo, basta del saqueo, y viene para el pueblo, lo que es el pueblo, no, que no lo había yo pensado, en vez del Congreso Constituyente, una acción del Ejecutivo, habría que estudiarlo, si eso es posible, habría que pensarlo, yo creo que es mejor una decisión de una soberanía, de una representación del pueblo, donde estén los empresarios, donde estén los oligarcas, donde esté toda la representación nacional, toda, toda, me parece que es la manera, más pulcra, más, que más legitimidad, tendría, además después pasar por una votación, donde ellos tienen la enorme ventaja, de con los medios, intrigar todo lo que quieran, ahorita se les atraviesa, el sábado y domingo, tengan para que aprendan, para que se eduquen, pero seguirán el lunes planteando, que es una medida, este, arbitraria, que es un dictador, que está pasando, por, sobre la inversión, que está rompiendo, el orden jurídico, y la certidumbre, este, jurídica, de los inversionistas, que espanta la inversión, pues una medida, perfectamente, legal, y legítima, que, yo, desde hace tiempo, había escuchado, las pretensiones, desproporcionadas, de la real, que no tiene llenadera, hombre, creo que es el segundo, el tercer hombre más rico, de México, de los más ricos del mundo, tiene miles de millones de dólares, no quiso, invertir, para, recuperar, los cadáveres, de los mineros, de pasta de conchos, que ahí siguen, Arcadio Barrón, Gras, por su inversión, y, ahora, se va, a tirar al piso, y a decir, barbaridad y media, pero, que escandalosos, son aquí, este, pues van a ir con todo, yo, hoy le decía a Ricardo Monreal, porque hubo una reunión, de la comisión bicameral, que les iba a compartir, pero, en otro momento, les compartiré, reflexiones de especialistas, de todo el espectro del país, sobre los temas, de la participación, de, el ejército, de las fuerzas armadas, en materia de seguridad pública, y, y les quiero compartir, las críticas, las preocupaciones, porque hay una comisión bicameral, de la que formo parte, que preside Ricardo Monreal, es, un hecho sin precedentes, es un hecho histórico, para control, del poder, legislativo, sobre el ejecutivo, y sobre todo, sobre las fuerzas armadas, en su participación, en cosas de seguridad pública, cada seis meses, nos tienen que entregar, el informe, a finales de este mes, nos entregarán, el primer informe, correspondiente, una vez que se aprobó, la legislación, sobre el particular, y hoy, oímos a, una decena, de especialistas, Samuel García, me parece, ahí trae, lo que pasa es que está en el libro, y no quiero, hacer un desastre ahorita, este, a ver si los puedo sacar, pero, unas hojitas, ya los saqué, unas hojitas, que aquí traigo, gente, todo el espectro, desde, miren, aquí tengo los nombres, Samuel González, Samuel González, todos hicieron muy buenas intervenciones, Edgardo Buscaglia, que tiene muchos fans, a mí, no me convence mucho, María Elena Morera, de derecha, de derecha, Alejandro Madrazo Layuz, no estuvo, estuvo Ernesto López Portillo, una muy buena intervención, Santiago Aguirre, del Centro Pro, crítica, muy, muy de tomos enriquecedora, Emilio Bizarretea, Pedro Isnardo de la Cruz, Luis Eduardo Mendes Cacho, Gerardo Ruiz Sánchez, Jesús Gallero Solvera, y hubo un hombre, en especial, que no estaba en la lista, Alejandro Madrazo Layuz, que es una poción, yo creo que más que una crítica demoledora, una crítica, yo diría que panfletaria, porque con preocupaciones legítimas, sobre la crítica a la militarización, o a la participación, yo diría que a la participación de las Fuerzas Armadas, que es un fenómeno mundial, por cierto, uno de ellos compartió datos de la ONU, a la participación de las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad, frente a los fenómenos terribles, que hay en el mundo, hubo un hombre, creo que fue el mismo, bien interesante, que dijo, se debe hacer más uso de la inteligencia, que de la fuerza bruta, no lo dijo así, pero eso estaba planteando, y sin embargo, la mano dura, la mano dura, es lo que, es lo que, el clamor popular respalda, pues hay un montón aquí, aquí en el movimiento, de amantes de Bukele, que es un facho, y es un cretinazo, entonces, muy interesante, muy interesante, pero este hombre, madrazo Layus, que tiene apellidos, muy cuestionables, pero de una poción, digamos que radical, en el sentido peyorativo, puede decirnos, que era una farsa, que no servía para nada, esa reunión, aunque no servía para nada, esa comisión bicameral, y que el ejército, iba a seguir haciendo, lo que le dé la gana, sin proporcionar datos, por cierto, que sea de más violencia, sin proporcionar datos, me parece que en ese sentido, le faltaba seriedad, o sea intervención, aunque las reflexiones, críticas duras, siempre son de utilidad, más allá, de que compartas o no, el contenido, entonces, estuve ahí, y me acerqué a Ricardo, y le dije, antes de empezar la reunión, le dije, Ricardo, es muy grave, lo de la ministra Piña, es muy grave, que haya amenazado, al presidente del Senado, de la mesa directiva, que además, se haya burlado, la oposición, diciendo, que Armenta, estaba inventando, esos mensajes, de prepotentes, verdaderamente, insolentes, que buscaba, incidir, en un poder, que nosotros, le habláramos, a la ministra, a la corte, diciéndole, oiga, puede ver a sus hijos, a los ojos, esas decisiones, que está tomando, qué le pasa, está protegiendo, a delincuentes, nombre, te acusan, de violencia política, de género, y te arman, y te acaban, tu carrera política, y ella puede, impunemente, decirte, las manjaderías, que quieran, tan tranquila, no, bueno, lo que hay que oír, lo que hay que ver, yo le dije, es muy importante, es el tema, que hay que discutir, en la, permanente, la próxima semana, pero esto, pues va a ser una bomba, va a abrir un debate, este, demagógico, de parte de la derecha, con todos estos argumentos, futiles, sin sustento, de que estamos atacando, la sacrosanta, propiedad privada, cuando el interés general, siempre está por encima, del interés particular, siempre, en cualquier, capital, lugar, capitalista del mundo, siempre, eso no está a discusión, sin ahí gallo, insisto, el gobierno, Estados Unidos, a esta hora, no cuestiona, las expropiaciones, porque son medidas, legítimas, de interés general, sobre el interés particular, lo que ha cuestionado, es que no se haga, la indemnización, el monto, de la indemnización, y que no sea, en efectivo, eso es lo que ha cuestionado, porque en fijar el monto, el gobierno mexicano, decía, pues les pago, a lo que pagan de impuestos, lo que dicen que valen, sus propiedades, los hemos convocado, a que actualicen, el monto, de su patrimonio, y se han hecho, los locos, entonces, pues yo se los pago, a lo que ustedes dicen, que vale, porque lo que vale, es en base a los impuestos, que contribuyen, porque, que lista es la gente, se apaga, migajas, y si la, tienes que, indemnizar, entonces, te pide el valor, que nunca ha reconocido, que tiene sus propiedades, estamos hablando, de las casas, de alguien, que también, cuando construyeron, los ejes, cangón, sales, hizo chingadera y media, sobre la gente, estamos hablando, de un negocio, estamos hablando, de la estructura ferroviaria, que era del país, y que regalaron, este tipo, y que a pesar de eso, no está en la discusión, eso, Juan Osorio, no está en la discusión, yo si lo voy a introducir, lo que está en la discusión, es el tamaño, de la medida, y su legalidad, y su legitimidad, y el tamaño, de la medida, es temporal, un chico petillo, este con el viento, aquí está frío, en San Diego, no está fresco, no frío, es una medida temporal, no es una expropiación, y si lo fuese, que no lo es, sería tan legítima, como la intervención temporal, porque ese tren, se tiene que terminar, también, y se le ofrecía, opciones rentables, a cambio, y este tipo quería, prácticamente, el costo, del, la construcción, del tren, del Istmo, este, que él se lo llevara, porque, por un pedazo de vía, que es obligatoria, si, si quieres una foto, si, si se puede, si no, si, si no, muchas gracias, estoy en la transmisión, ándale, sí, sí, si quieres una foto, aquí, se han acercado varios, no pasa nada, es que está ahí, chambeando, con los comentarios, de los, de los, de los canallas, que hay ahí, luego, ahí está, eso, órale, ahí estamos, eso, muchas gracias, muchas gracias, COU121, dijo que lo escriban, significa que va muy bien, exacto, fuera mal, si lo mencionaran, en mi caso, le harían, si, yo creo que salió contraproducente, ese tema, no lo vamos a alcanzar a abordar, seguramente, comentaré algo, pero creo que le salió contraproducente, al compañero presidente, la medida de exclusión, en el discurso, porque no hay exclusión, en, voy a participar, hay gente que no ha entendido, a ver, aprovecho esta pequeña digresión, para volver al tema general, a unas, periodistas, me preguntaban, no, no, a ver, yo no estoy diciendo que me excluyó, yo estoy diciendo, que al no mencionar, o sea, me excluyó al no mencionarme, pero no puede excluirme, del proceso, si no me voy a registrar, voy a participar, y les voy a ganar, eso no está a discusión, y si no gano, pues voy a reconocer, Juan Osorio, muchas gracias por la, segunda, generosa cooperación, si no gano, yo reconozco, que perdí, me voy a la venta, a vender libros, no, yo lo que quise detener, y creo que se está logrando, es el sectarismo, y la intriga, en mi contra, ¿por qué no lo menciona, algo le sabrá, desde los bobos, que dicen, es que no es de Morena, estoy en la fracción de Morena, no tienen tonterías, estoy en la fracción de Morena, me puedo afiliar a Morena, en el momento que quiera, y no lo hago por decencia, para Morena, y para el PT, que me ha apoyado, y que sería una canallada, dejarlo tirado, este, en el arroyo, después de que hemos caminado juntos, yo no estoy afilado al PT, pero no soy una persona desagradecida, ni ingrata, ni incorrecta, es detener el sectarismo, y detener, las intrigas, por eso es que me vi obligado, a salir a decir respeto, respeto, no pido nada, que no se me deba dar, respeto, estoy pidiendo, no lo quise decir así, pero aquí lo digo, coloquialmente estoy pidiendo chichi, estoy pidiendo nada, respeto, doy respeto, exijo respeto, punto, no pido cariño, no pido simpatía, no pido hermandad, no pido nada, porque eso, eso se da o no se da, de manera unilateral, yo le tengo respeto, cariño y admiración, al compañero presidente, eso yo se lo doy, porque a mí me da la gana, y no tiene por qué ser recíproco, a veces tú, te enamoras de una persona, y esa no te pela nunca, y a la inversa, no sabes qué, perdón, pues nada más, pues este, ver la, las FML, y ves, toque la chinga con esto, a ver, perdón por la interrupción, pero aquí este, pues entras a configuración, igual, ahí está, ahí está, igual, lo único que te digo, es que tiene una flechita, así de como enter, además de poner la clave, es la única diferencia, bueno, yo les decía yo, ese es todo el tema, la exclusión, es exclusión verbal, que no puede materializar, físicamente, punto, y el reclamo va en ese sentido, parar, sectarismo, e intrigas derivadas, de esa, exclusión, verbal, cuando yo, todavía ni empieza, ya me está sacando, el que se comporta, se comprometió a ser garante, pues eso es lo que estoy criticando, pero un comportamiento, pues lo está dicho, hombre, que no, está siendo un comportamiento, no compañero, volvamos al tema fundamental, y el tema fundamental es, no hay expropiación, no hay expropiación, si lo hubiese, ahora sí que qué, pero no la hay, COU 121, a ver, dice acá, diputado, ojalá se logre el voto, en los paisanos, en Estados Unidos, la mayoría lo apoya usted, mañana lo verá reflejado, yo creo que va a estar muy bien, esta gira, yo tengo muchas expectativas, no debería hacerme ninguna, pero sé que acá, mi presencia, tiene mucha simpatía, el voto, miren, otra vez volviendo a ese tema, el problema, es que va a ser una encuesta, y si son solo 1500, y mucho, son 1000 cuestionarios, participan más en un sondeo, lo que le llaman, encuesta en las redes, o el sondeo callejero, participa mucho más gente, que en una encuesta, la encuestadora Encol, el país, creo que lo hizo, ponle que haya hecho 3000, no creo, 3000, en el sondeo callejero, participaron 50 mil, en el de Campechaneando, participaron más de 100 mil, Adolfo Toledo, participa mucho más en un sondeo, y en una elección, por voto universal, secreto y directo, pues participarían millones, yo creo que así deberíamos resolver, por eso también lo dije, en la rueda de prensa, compañero presidente, estoy de acuerdo contigo, no hay que tenerle miedo al pueblo, que el pueblo decida la candidatura del movimiento, porque quien gane la candidatura, va a ser presidente, merece, una decisión tan importante, merece, la participación del pueblo, yo estoy en esa lógica, pero si no quieren, no me voy a pelear con ellos, y voy a participar en la encuesta, y sé que me pueden joder en la encuesta, hoy en una entrevista por la mañana, con Oscar Mario Beteta, ¿me desconfías en las encuestas? No, y entonces, ¿por qué vas a participar? Pues porque es el mecanismo, cabrón, no participas en eso, te quedas fuera, Juan Osorio, bienvenido a California, saludos a Santa Cruz, a Santa Cruz, fuimos hace muchos años, en los noventas, acompañé al ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas, o Lorzano, a la Universidad de Santa Cruz, bellísima, así en la montaña, con vistas al mar, me gustó muchísimo, estaba padrísimo, los lugares que tenían, los académicos, muy, muy suave, creo que desde entonces, no voy, estoy hablando de los noventas, en fin, creo que he dejado claro, ambas cosas, que no hay una expropiación, Miguel Zaragoza, el cartel del señor Oña, ya presente, y siempre con el charro negro, desde Nashville, Tennessee, que escándalo tienen aquí, hombre, yo, yo, no sé si ya me hice viejito, además soy Tony Stark León, pienso que en algún momento, el señor presidente, lo va a buscar, para decirle ya directamente, que desista, que deje el camino libre, pero le seguimos apoyando, hasta con H, hombre, hombre, no me puede pedir eso, ni él, ni nadie, tienen que ganar, tienen que ganar, en buena ley, él sabe que, eso no lo va a hacer nunca, el compañero presidente, nunca, puede ponerme, todos los obstáculos, que quiera, pero no, no, debe, puede, pero no debe, no debe pedirme, que locura, me salí acá, para que hubiera menos escándalo, y son, ruidosísimos, hubiera sido menos ruido, allá adentro, pues justo, para no estar ahí, con la música, y con todo, como iba a saber yo, que iban a tener pinche escándalo, aquí, o sea, tú, tú sabías que iba a haber, este ruido acá afuera, ahí está, hombre, bueno, pues yo, qué voy a saber, hombre, además, no quise molestar, a la gente, que estaba allá adentro, no llaman, se me quedan a platicar, aquí atrás, a grito pelón, no, bueno, Abraham Ramos, si quedas en un segundo lugar, vas a jugar para el 30, ni siquiera sé, si voy a estar vivo en 2024, que voy a hacer en 2030, tendría 70 años, hombre, hoy, hoy, carpe diem, vivir el momento, hoy, hoy, aquí, y ahora, el mañana, no existe, aquí cruzo, y me encuentro con una de las clásicas balaceras, de Estados Unidos, y me hacen picadillo, cabrón, se acabó, el 2024, el 2030, y todo, adiós, a otra cosa, a la nada, perpetua, eso, eso, se hacen planes como si fueras eterno, eso no existe, hoy, es nuestra oportunidad, ya veo que hay flaqueando algunos, veo un compañero de una cuenta, que era muy noroñista, y todo, ya se dobló, no voy a decir su nombre, no lo quiero molestar, ya se dobló, ya dijo que va con Claudia, porque ya le impusieron, que Claudia debe ser, pues si alguien tiene tan poca voluntad, no nos sirve para una lucha tan dura, para esto se necesita gallas, para esto se necesita convicción, Violeta Caro, bienvenido a California, diputado, Noroña, mañana estaremos allá, todo listo, en la Plaza del Mariachi, mañana estaremos allá, muchas gracias, por su cooperación generosa, traigo todos los libros, de la Casa Blanca, que tenía, son nomás como 10, fresca, así que valen oro, no tengo, y no he vuelto a mandar a hacer otra edición, Carlos Gutiérrez, cuando estará por Mexical, y organización desde abajo, Populidad Izquierda, para promocionar, y defender la transformación, Noroña, el que sigue, debo ir, porque más que ir a, a San Luis Río Colorado, yo, rehicieron la agenda, yo les pido, paciencia, a los que son de lugares, más pequeños, yo estaba oyendo a todos lados, les pido paciencia, porque de aquí a julio, de aquí a agosto, hay una estrategia, de concentración, en lugares, en capitales, y lugares, este, del mayor padrón electoral, porque nos impusieron, los tiempos, de que en agosto, máximo septiembre, se decide la candidatura, yo les pido, su, su comprensión, pero que no paren, que ustedes sigan, trabajando abajo, lo convenciendo, a la gente, que pongas a Cartolina, Noroña, es pueblo, o el pueblo decide, Noroña es el que sigue, no, bueno, sí, paciencia, entonces, yo les pido, este, su, su comprensión, quiero ir a todos lados, iré a todos lados, pase lo que pase, seguiré recorriendo el país, vamos a ganar, no, no se empiecen, ya se están derrotando, cabrones, no, pero si no podemos, en este, en el 2030, no, pero que si no, ya están como los que me andan buscando, acomodo, que me vaya al gobierno de la Ciudad de México, que me vaya al gobierno de Morelos, que me vaya al gobierno del rancho, el compañero presidente, no, 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 estamos firmes, en lo que estamos buscando, a ver, a ver, hay quienes no han entendido nada, insisto, la exclusión es, que no me haya nombrado, y que el que me nombre, o no me nombre, decide, no, quien decide es el pueblo, yo, me voy a registrar, yo, voy a participar, con el apoyo de todos, les vamos a ganar, no soy yo, es el pueblo, que está tomando cada vez más conciencia, y que cada vez son sectores, más amplios de la población, que ven en mí, el perfil que se requiere, para este periodo, para este periodo, después, quien sabe, pero en este periodo, la gente comparte, con mi, interpretación, por eso, me metí, 2007, Brad llegó en su camioneta, bajó el cristal, y despreciando a nuestros hermanos, dijo, estos son sus ganas de apoyar, y se fue, que barbaridad, le damos de la escuela, su peor economía, el poli, yo me reúno con los que sean, ayer fui con un puñadito, de universitarios, que el sobrino, no lo decía el sobrino de Valper, pero el sobrino de Valper, este, reunió, llegó a llegar a 400, yo sabía que no, y llegó un puñadito, y fui, estuve una hora con ellos, no los, menos presiden en nada, aunque me parece, que no es correcto, pero no, con lo que haya, si estuviéramos tres, en la plaza del mariachi, con tres platicos, si mañana en el cajón, estamos cuatro, como decía mi abuela, tres gatos, pues tres gatos, platicamos, Sictor Bulcaica, tiene una estrategia de marketing, todo mi apoyo, este, no tengo ninguna estrategia de marketing, yo estoy, recorriendo el país, y ahora, voy con poblaciones de mexicanos, en Estados Unidos, me dijo que media hora, puro pedo, vamos a, sí, por eso, es que nos íbamos a ir mejor al hotel, y hubiera transmitido en mejores condiciones allá, porque me pone neuras el ruido a mí, ya mejoró, sabía que no iba a llegar en media hora el compañero, que ya sabes, que a las nueve, le dijeron, que a las siete, o no sé qué, chicas, que a las siete, pero bueno, pero bueno, ahorita vamos directo a Telemundo, fíjate, hoy vamos directo a Telemundo, y no he comido, no desayuné, no comí, o sea, me comí ahí un pinche cuerno, con jamón y queso, comí un poquito de fruta, en fin, ya se nariz, pero son cosas que no, no me deberían pasar, Noralba Shonane Robles, hizo su entrevista con Ricardo Sevilla, sí, ayer, claro, de nueve, diez a diez y diez, ayer en la noche, y hoy en la mañana, con Oscar Mario Beteta, luego fui a la reunión de la bicameral, yo me fui, he hecho la raya al aeropuerto, tres horas de vuelo, qué buena escritora es Toni Morrison, es premio Nobel de literatura estadounidense, afroamericana, qué buena escritora es, está cabrona, está cabrona, estoy leyendo jazz, qué buen libro, voy como a la mitad, porque ahorita en el vuelo, me dormí un rato, me sentía cansado, pero luego tuve mucho, son tres horas, tuve tiempo para leer, le avancé bastante, entonces estamos muy bien, iba a ver las enfermedades, pues nos vamos a echar la hora, ya llevamos cuarenta minutos, pero si no ha llegado, aquí debe estar, aquí está, sí, muchas gracias, un día como hoy, 19 de mayo de 1822, el congreso mexicano, declara Agustín de Iturbida, emperador de nuestro país, un día como hoy, qué lástima, un día negro, en 1848, también un día como hoy, el congreso mexicano, aprueba el tratado de Guadalupe, Hidalgo, puta, puras malas hoy, cabrón, este, la pérdida, el 60% del territorio, un día como hoy, mira, para poner, qué tal, llego a Estados Unidos, Abraham Ramos, tome apoyo, para nuestro próximo presidente, lo voy a comentar mañana, que un día como hoy, se perdió el 60% del territorio, en la firma del tratado de Guadalupe, Hidalgo, para poner fin a la invasión estadounidense, y vender, con una pistola en la cabeza, Nazario Silva, saludos diputados, estamos en la lucha, muchas gracias por la cooperación, este, vender, Roberto Ibarra Aldaco, muchas gracias por la cooperación, más del 60% del territorio, en 15 millones de dólares, y de ahí se descontaron, las indemnizaciones, que ellos mismos, exigían, creo que quedó como 5 millones, 1889, muere Francisco Díaz, Covarrubias, ingeniero, geógrafo, científico, y diplomático mexicano, que levantó la carta geográfica, del Valle de México, 1890, nace en Vietnam, Ho Chi Minh, grande, hay una novela, buenísima, sobre la época, que estuvo Ho Chi Minh, en París, muy larga, de varias décadas, buenísima, les comenté, la consellera, que estuvo en Barcelona, muy bueno, ya llegó a México, es de anagrama, no me acuerdo, ahorita el nombre del libro, fundó el Partido Comunista de Vietnam, y fue el primer ministro de la República Democrática de Vietnam, de 1945 a 55, Hanoi, Saigón, que era la capital, hoy se llama en su honor, Ho Chi Minh, que es muy bonito, por cierto, presidente, desde 1951, hasta su muerte en 1969, muy capitalista, ya Vietnam, igual que China, con un desarrollo económico poderoso, 1895, muere José Martín, Pérez, no sabía que era Pérez, José Martín Pérez, el gran revolucionario cubano, escritor, periodista, poeta, sabio, un ser humano, monumental, el comandante invencible, Fidel Castro, le tenía muchísima, era su referente, y tenía razón, yo leí una biografía hermosísima, de Martín, que no me acuerdo, el autor, se la presté a mi hermanita, María Fernanda Campa, no me la regresó nunca, quién sabe quién chingado se la dio, luego se hacía bolas, de quién le prestaba cosas, y esa sí me dolió, que no me la regresara, porque era buenísima biografía, buenísima, una, Nazario Silva, ya dije, pues un día como hoy, muere José Martín, poeta y político cubano, que convocó a la lucha independentista, de su pueblo, fundó el Partido Revolucionario Cubano, y se le considera el iniciador, del movimiento literario, en Hispanoamérica, era un civil hombre, era un civil, y no era ningún cobarde, Julio César Morales Villagómez, Horacio Franco mencionó en Astillero, su conferencia, que era con justa razón, pero planteó la duda, de por qué no lo menciona, pues es lo que les digo, que eso genera intriga, y es lo que genera el presidente, esas suspicacias, no somos el PRI exacto, por eso le dije, pues no entendió nada Horacio Franco, justo dije, pues que diga, que hable ahora o calle para siempre, basta de intriga, justo ese es el tema, bueno, pues José Martí fue al combate, en la primera batalla lo mataron, hombre, pues era un civil, fue una barbaridad, porque ningún civil, si no eres militar, ahí, este, Maceo, el general, no, no se requería, y fue, ofrendó su vida, innecesariamente, vivo, era un organizado extraordinario, estuvo en México, ahí en la casa de Tlaxcala, hay una foto de él, de Martí, ahí vivió, y luego, en Nueva York, vivió, en las entrañas del monstruo, vivió muchísimos años, se organizó, y generó colegas, un revolucionario, una, un tipo extraordinario, un gran líder, 1925, nace en Nebraska, Malcolm X, uy, se cayó la transmisión, se cayó la transmisión, perdón, pues cuando me inviten a Chicago, Vicente Serrano, que no sea culebra, y le ayude, pues ya, díganle ustedes, cabrón, mándenle mensaje, oye, pinche Vicente, tú que lo trajiste a Chicago, vénganse otra vez los dos, ¿cómo estás, cabrón? Ya llegaron por nosotros, no te preocupes, no te preocupes, Malcolm X, ministro religioso, y férreo defensor, de los derechos civiles, no, eso de ministro, él se convirtió a musulmán, pero era un liderazazo, lúmpen, fue hasta padrote, y todo, lúmpen, tenemos en la, tenemos todavía, a mí me sorprende, que la autobiografía de Malcolm X, no la pidan al consejo editorial, es un libro carísimo, pero olvídense, es carísimo, 500 pesos, pero olvídense de eso, es una joya, es de lo mejor que he leído, la autobiografía de Malcolm X, es una, es una cosa extraordinaria, el tipo muere sabio, asesinado en el Harlem, en un teatro, hay unas fotos de él, recibiendo a Fidel Castro, cuando no lo querían recibir, en ningún hotel en Nueva York, y se lo llevó a, al Harlem, y en un hotel, hay molesto, ahí están, ellos platicando, decía Malcolm X, si eres enemigo de Estados Unidos, eres mi amigo, 1932, nace en París, Francia, Elena Poniatowska, Helenita, un día como hoy, larga vida, Elena Poniatowska, del 32, tiene ya 89 años, ¿no? 32, 8, 40, 68 y 23, no, tiene más, ¿no? Tiene 94, creo, ya no sé hacer cuentas, activista mexicano, 91, hoy cumple 91, aquí dice, yo acá, haciéndome bolas, no, ya, ya tengo que volver a hacer, se vuelve un off-lock, hombre, yo era buenísimo, para las cuentas mentales, 91 años, la primer mujer mexicana a recibir el premio Cervantes, pues ya llegaron por nosotros, íbamos a Telemundo, a una entrevista, así es que nos vemos, cumplimos, nos vemos, abrazos, estoy muy contento, les voy a confesar, era una prueba importante, hoy me ingreso a Estados Unidos, era una prueba importante, y pasé sin que me molestaran, mi opinión propone, es que en la elección para el candidato del movimiento, nos tomen en cuenta los que estamos acá, y van a arrasar tres por uno, hombre, si no quieren hacer elección en México, menos en Estados Unidos, cabrón, claro que les ganaría, claro que les ganaría, nos vemos, si algo le debía yo a Starbucks, porque en la torre Trump, gracias a su internet, pudimos transmitir en vivo, hoy le pagué, cabrón, porque qué pinche comercialote le hice, no hombre, qué comercial, que joden de todo, hombre, entonces, que jodan con lo que quieran, les mando un abrazo, era el único café que había aquí, mamones, nos vemos hasta mañana, seis de la tarde, hora, a las cinco de aquí, es el, las cinco, qué hora es allá, las cinco, las tres allá en México, dos horas de diferencia, para adelante o para atrás, o sea, las cinco de Los Ángeles, son las siete, son las siete, entonces, yo creo que mañana, a las seis de la tarde transmito, hora de México, pero ya les diré, abrazote, nos vemos, llegó Agustín desde, desde Los Ángeles, viene desde, viene desde Los Ángeles, cabrón, sí, viene desde Los Ángeles, y él nos va a mover para todos lados, no hombre, muchas gracias Agustín García, quieres darles un saludo, cabrón, no, está penado, pero no hombre, viene desde, viene desde Los Ángeles, o sea, de su esfuerzo, su lana y todo, no, no, al contrario, muy agradecido, aquí no me hubieran, venido a los compañeros de San Diego, que les queda más cerca, hombre, pero él me va a mover para todos lados, nos vemos, nos vemos mañana, muchísimas gracias por sus cooperaciones, que llegaron a 250 dólares, con 89 centavos, vamos a subastar los libros, solo dos me pidieron, y los otros los vamos a poner en subasta, adiós, nos vemos, ya Emma, ya me está aquí, y, ¿con cuál hombre? ah, bueno, pues entonces, pues no, 10,241, y. Gracias.